La trufa que obtenga el elemento diferenciador de la marca de productos autoctoros que impulsa la Diputación de Castellón, Castellón Ruta de Sabor, será 100% recolectada en la provincia. Así lo ha acordado la sectorial de trufa y setas que se ha desarrollado en las nuevas dependencias de la institución y en la que quedan representados la parte técnica del sector, la de las empresas comercializadoras y la de la recolección artesanal. Para garantizar ese origen del hongo se realizarán ejercicios de trazabilidad del producto. El diputado de Desarrollo Rural, Domingo Giner, destacó tras participar en la reunión de la sectorial, que fue un encuentro muy fructífero porque también pudieron concretar las características que deberá tener la trufa para su posterior clasificación para la venta, así como de los distintos formatos de presentación. En este sentido, los representantes del sector trufícola de la provincia han planteado la posibilidad de acompañar la venta de la trufa con un pequeño manual didáctico para fomentar su óptima conservación y consejos para su mejor consumo. Con ello, señaló Giner, además de fomentar un mayor consumo, también están procurando un mejor conocimiento de la trufa por parte de los castellonenses y demás potenciales consumidores. Está convencido de que con esta iniciativa, impulsadas por el presidente Javier Moliner, están contribuyendo a dignificar y profesionalizar un sector que tiene muchas oportunidades en los municipios de la provincia, a partir de uno de los tesoros más preciados que ofrecen las montañas castellonenses. El esfuerzo y la apuesta del presidente de la Diputación para regularizar el sector trufícola y profesionalizarlo se completa también con el convenio con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo que permite que los agricultores tengan la posibilidad de obtener el sello en sus plantas microrizadas y viveros a través de analíticas que se realizarán en el Centro de Desarrollo, Información y Promoción Rural del Alto Palancio ubicado en Villanueva de Viver. En el transcurso de la reunión de la sectorial de la trufa y la seta, se realizó un balance, en primer lugar, de cómo está siendo la temporada de recolección de setas. Este año, debido a las lluvias de los últimos meses, la recolección está siendo abundante en las zonas del interior de Castellón, con lo que existe gran cantidad de materia prima y un efecto positivo de dinamización económica de estos municipios. En cuanto a la recolección de trufa, los distintos participantes corroboran también la previsión positiva para la campaña, sobre todo en su segunda mitad, ya que la trufa será de mayor calidad.